mexicanas y mexicanos espero que tengan una excelente noche aquí en las internacionales que les parece supliendo a greti pero vámonos directo a la nota mis hermanos hay que participar el presidente andrés manuel lópez obrador llama a ser parte de la democracia participativa el mandatario llamó a la población a votar en la consulta para que se convierta en un hábito que es un hábito algo que repites en reiteradas ocasiones de hecho la ciencia dice que si haces 21 veces algo se convierte en hábito o sea haz 21 días seguidos ejercicio y ya se quedará como parte de tu día a día eso es lo que el presidente quiere acostumbrar a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones de el gobierno realmente es lo que les asusta a ellos no les preocupa tanto el juicio les preocupa la esencia la democracia participativa es importante acreditar que el pueblo se ha tomado en cuenta y que no nos quedemos en la democracia representativa o sea diputados poder ejecutivo legislativo senadores gobernadores presidente de la república sino que el pueblo siempre tenga las riendas de hecho la constitución dice que el poder emana del pueblo y es el mismo pueblo el que puede modificar su forma de gobierno por medio ahora el presidente de la consulta ese es el valor realmente de la consulta el presidente andrés manuel lópez obrador permítame aquí aquí está el presidente andrés manuel lópez obrador también indicó que participará el domingo en caso de encontrar una casilla durante su gira de trabajo por la yesca y compostela nayarit y reiteró que de hacerlo votará en contra hay que participar todos yo voy a estar recorriendo caminos de nayarit en la sierra si hay una casilla donde voy aquí tengo mi credencial en mi cartera entonces sí ya expresé que voy a votar en contra lo dije desde la toma desde que tomé posesión el presidente lo que quiere es que se participe había una duda que teníamos que si había casillas especiales por lo que dice el presidente si habrá porque su credencial no dice que él vive en nayarit y si dice que va a votar significa que si va a haber casillas especiales espero que así sea porque así podríamos tener una mayor participación de la ciudadana por parte de la ciudadanía sin embargo la intención del presidente podría no cumplirse esas mesas especiales que no habrían equivalente a las casillas en las elecciones ojalá de última hora se den a pesar de que dicen que no porque el INE tiene suficiente presupuesto yo espero que sí aunque el INE dice que no pero también cambia luego las cosas porque por ejemplo dijo que iban a haber foros tres foros nacionales también estaba el foro 32 en las 32 entidades federativas que ahí iba a haber un foro y yo nunca supe ningún foro podrían poner en los aquí en las internacionales que les invito a suscribirse también vamos a estar cooperando con Greti que si usted supo o vio comerciales de la consulta popular porque no costó dos pesos son 500 millones de pesos ay dios mío la verdad que uno ve esto y dice de dónde rayos dicen que no les alcanza el INE informó que los ciudadanos se encuentran en que se encuentren en tránsito el primero de agosto no podrán emitir su opinión en la consulta toda vez que se instalarán mesas receptoras especiales por lo que sólo podrán participar en la mesa receptora correspondiente a su domicilio tienes tres opciones para ubicar tu casilla chequen esto uno ingresa a ubicatumesa.in.mx llama al número 800-433-2000 o envía un whatsapp al 55 5809-7300 esas son las tres formas el presidente López Obrador mencionó que este ejercicio es un hecho inédito más allá del tema de consultar y considero una oportunidad para que los jóvenes incidan en las decisiones políticas imagínense qué satisfacción para los jóvenes que no sólo votaron en la elección pasada sino que pueden volver a votar para decidirse si se inician o no procesos de investigación sobre acontecimientos pasados ahora cuando dicen acontecimientos pasados hay gente que cree que eso ya no afecta mi hermano te sigue afectando el Fobaproa las reformas las reformas de Peña Nieto te afectaron y te siguen afectando lo que hizo Calderón nos sigue afectando son hechos del pasado que afectan nuestro presente y seguirán afectando nuestro futuro por ejemplo el Fobaproa se va a terminar de pagar por nuestros nietos entonces hágase la pregunta vale la pena ir claro que vale la pena claro dice así además reiteró sus críticas al Instituto Nacional Electoral porque por según él no estar defendiendo la consulta y además no permitir que se realice junto a las elecciones del 6 de junio es que se fue fue la trampa porque se requiere el 40% de la lista nominal es una vergüenza que el INE que deberían de estar difundiendo la consulta porque es el organismo encargado de promover la democracia o sea se les paga por eso no lo hacen gratis no nos están haciendo un favor se les paga para eso parece que están en contra de la democracia se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática se debió haber hecho esta consulta el mismo día de la elección de junio pero los opositores no quieren no quieren usted dirá ¿por qué? aquí está no quieren la democracia o quieren la democracia de élite la que les conviene se opusieron a que se llevara a cabo el mismo día de las elecciones ahora están alegando que cuesta mucho bueno ¿para qué no aprobaron ese día de las elecciones? el tener una boleta una boleta extra lo hicieron a propósito o sea ¿qué les costaba una boleta extra? no tenían que dar esos famosos foros ni gastar lo que se va a gastar ahorita de hecho Lorenzo Córdoba pidió más dinero no le dieron más dinero al final la Suprema Corte les ordenó que se haga la consulta o sea Lorenzo va a tener que rendir cuentas después para saber en qué se gastó el dinero finalmente el presidente en la conferencia de prensa matutina desde el estado de Sinaloa el titular ejecutivo del ejecutivo federal pues se ríe de la oposición y dijo que se preparen y se vuelvan a juntar porque ya sigue la revocación de mandato que de hecho es la primera vez históricamente en México que se hará este ejercicio quiero que lo escuchemos por favor no hay que tenerle miedo al pueblo y también ya a los opositores que se vayan ya agrupando como lo hicieron para la pasada elección porque ya viene la revocación del mandato y se le va a preguntar al pueblo porque fue una reforma constitucional se le va a preguntar al pueblo si quieren que yo continúe o que renuncie esto va a ser para marzo del año próximo y voy a estar tres meses también en veda electoral antes de todo el año desde que empiece claro las conferencias van a continuar pero para asuntos políticos pues no sé cómo le voy a hacer me voy a poner ahí sí voy a tener que usar cubrebocas yo creo que el presidente de México con ese humor nos enseña que todos tenemos que participar así que este primero de agosto lleva al primo a la prima al tío a la tía al hermano a la hermana al amigo al compadre por whatsapp escríbelo a tus contactos porque tú también eres parte de este país y en cambio no lo hace un solo hombre lo hacemos todos mexicanas y mexicanos yo soy campechaneando para las internacionales de el canal de Greti nos vemos pronto cuídense mucho denle me gusta este video para que más gente lo vea hasta pronto que más gente lo vea Gracias por ver el video.